Tenemos aquí una paca de musgo, así lo venden aquí y me encanta, y entonces lo voy a abrir y lo voy a remojar. Acuérdense que vamos a usar el musgo en sustituto de la espuma floral, no es lo mismo, pero esto nos permite que las flores se mantengan húmedas y entonces nos duran más tiempo a que si solamente las ponemos en la malla de gallinero. En donde venden material de florerías, ya venden esta que está verde, a diferencia de la malla de gallinero que compras en la jerretería y es plateada. Entonces, pues ayuda porque es más fácil esconder. La venden en San Diego al menos, todos, San Diego Flores, Chinora Design y Wholesale Flowers, todos la venden. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es como unos chorizos y si alguien, si dos personas vienen y me ayudan a sus... Si es que acérquense porque esto lo vamos a hacer aquí. Si me la detienen de los dos lados, el musgo que lo compré en paca porque cuesta más barato que comprarlo por cajita, lo puse a remojar para que esté bien, bien húmedo y entonces vamos a hacer unos chorizos, literalmente así como un embutido. Eso vamos a hacer un embutido de espuma de musgo. Y esto funciona pues como si fuera, no exactamente como espuma porque obviamente no es el foam que se va a sostener, pero sí le va a mantener humedad en las flores, en los tallos. Esta es una de las maneras como puedes decorar arcos y aros sin espuma floral. La otra es con cubetas, necesitas una estructura más fuerte y a tu estructura pues con cubetitas se las amarras a la estructura y lo haces directo al agua, pero para un aro esto es lo que mejor funciona. Entonces se me lo va a poner un poquito más. Tengo cinchas, no sé si ocupan cinchas como también también. Pues lo voy a amarrar con el mismo alambre. Ok. Pero y déjenme les digo algo. Pues en parte y luego ayúdenme a cerrarlo con el mismo alambre lo vamos a fijar. Ahorita vamos a hacer dos, así es que. Están aquí estos chorizos que ya hicimos y no vamos a hacer el aro completito, lo vamos a hacer, vamos a hacer aquí y aquí. Y lo vamos a hacer a la mitad. Entonces, pues si voy a necesitar que lo sostengamos. Lo que les iba a decir es que a veces es preferible cuando le vas a poner tanto peso a un aro que tu aro sea doble. O sea que sea un aro doble para que tenga más estabilidad. Pero lo bueno es que este. Y además porque imagínense, ahorita lo estamos haciendo para aprender. Pero estás en un evento con un aeronazo, esto es muy aguadito, aunque le pongas peso. Exacto. Entonces ahora no importa porque lo importante es la técnica de cómo decorarlo. Entonces necesito otra ayudanta. que ahí con estos alambres vamos a ir pintando. Vamos a fijar muy bien, bien apretado, bien, bien apretado. Este es el mismo alambre que usamos, pues que venden especial para en las tiendas de herramienta floral. Y bueno, como estamos haciendo un aro ecológico, aquí es bien importante recordar que una vez que recogen sus estructuras, pues no es nada más hacerlo ecológico, el objetivo es que cuando recojan todo, guarden su musgo, el musgo se reutiliza y se reutiliza porque lo pones en agua, desarmen su estructura, el alambre de pollo, o sea, también lo pueden estar reutilizando. Este alambre de gallinero verde, una de las cosas que tiene es que trae una capita protectora que hace que se oxide menos rápido que el plateado normal de la ferretería. Si lo ideal también fuera que su aro tenga unos ganchitos, pues para que no vaya a estarse moviendo, yo lo estoy apretando mucho. Hoy lo vamos a hacer en más tiempo de lo que te debe de tomar, porque les estoy explicando. Bueno, y la primera vez que lo hagan probablemente les va a tomar el doble de tiempo porque van a estar nerviosas. Ya la tercera vez, ya ganó rápido. Agarro práctica. Voy a utilizar el leather como para empezar a darle la forma. El follaje principal de este arreglo va a ser los eucaliptos. Pero con el leather me gusta porque te ayuda a hacer frondosas las cosas. Te da volumen, te rellena. Y ya teniendo la forma de lo que estamos haciendo, pues ya le damos el toque con lo que realmente queremos. Miren, es como si fuera... No es espuma, por lo tanto, como no es espuma, si te tienes que cerciorar que encaje y se atore. Música Veanlo de lejos, de este lado. Siempre se necesitan alejar de lo que están haciendo para ver cómo está quedando. De cerquita no nos podemos dar cuenta de lo que estamos haciendo. Este follaje me encanta, me encanta. Se llama Italian Ruscus. Tiene caída, movimiento, volumen, o sea, todo. Y aquí en Lilis, nunca lo había visto, pero te venden este extra grande. Porque en mi opinión, normalmente es como de este tamaño. Y aquí es como un árbol. Entonces está ideal porque yo lo voy a partir a la mitad. De un tallo voy a sacar dos. ¿Dónde dices que lo compraste? En Lilis, en Carlsbad, donde compré todo. Entonces, lo vamos a dividir a la mitad, no todos. Exacto. Y de igual manera. Le voy a ir dando más largo por la punta, ¿no? Exacto. Y estos más pequeños. Vamos a seguir dando volumen con los eucaliptos. ¡Gracias! 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 ¿Cómo se encontraba? Yo calculo porque tengo 20 años de experiencia y mi cerebro ya sabe el tamaño, la proporción, lo que rinde y me puedo imaginar un arreglo en mi cabeza y saber cuánta flor necesito, pero en serio eso me lo dio la experiencia. Eso lo empecé a hacer cuando llevaba como siete años haciéndolo. Antes de eso, pues para comenzar necesitaba hacer muestras y en base a la muestra ya sabes cuánto material necesitas y pues repites esas cantidades, ves una fotografía y pues ves lo que tiene y tú empiezas a calcular, a ir viendo. Pero sobre la práctica, llega un momento después de 7 años que lo has hecho y lo has hecho porque siempre esta parte es crucial. ¿Cómo determinas el costo de tu arreglo floral? Pues escribiéndolo, es la única manera, escribes en las hojitas como las que les voy a entregar que son así y ahí pones 72 rosas, 30 mini rosas, 50 claveles, un bonche de wax, dos bonches de italian ruso, o sea, tú escribes todo lo que lleva, cuánto te costó y en base a eso, cuando escribes muchos diferentes recetarios, pues es como en la cocina, llega un momento en que tú ya no necesitas medir una cucharada de sal, ya sabes cuánto es. Es lo mismo con las flores, pero si todo lo quieres hacer en tu cabeza y no te haces el hábito de escribir, de saber cuánto me rinde un bonche de eucalipto y con la práctica ir viendo, ah, pues un bonche de eucalipto me rinde para esto. No, siempre vas a estar o comprando de más o comprando de menos y lo peor es vendiendo super mal, porque no calculas el precio, entonces nada más dices, ok, fui con el distribuidor de flores y me gasté 500 dólares, entonces yo debo de vender mi evento en 1500 y se te olvidó que el musgo no lo compraste ahí, que el alambre de pollo, el tiempo que te toma realizarlo y todos estos factores y que después tuviste que ir por más flores y ya no lo tomaste en cuenta, no, tú tienes que anotar y vender cada arreglo según lo que ese arreglo lleva, porque además tú de esa manera le puedes dar al cliente para que te diga, ok, si voy a pagar los 700 dólares que vale el aro, pero pues los centros de mesa quiero algo más sencillo, sí, si tú, y tú ya sabrás, ok, al centro de mesa en lugar de que lleve 24, digamos, 24 pionías, que todo mundo quiere pionías como si costaran 50 centavos, pues le dices, ok, te lo puedo hacer con rosas, no es lo mismo, pero es una flor que al final del día abierta va a llenar el mismo espacio, y dejemos las pionías únicamente para el ramo de la novia, en realidad, o sea, un centro de mesa con pionías, no esperes que te cueste menos de 200 dólares, la pionía es muy cara, sí, pero le damos opciones, y yo ya sé, pues llevaba 5 pionías, le puedo meter 5 dalias, son tan grandes, o ahí vas viendo que otra flor ocupa el mismo tamaño en el arreglo, sí, aquí en Estados Unidos, de acuerdo al precio que cuestan las flores, el costo de este aro que vamos a hacer es de 285 dólares, el costo, el precio de venta ideal es de 750 dólares, el precio de venta aceptado es de 600, o sea, menos de 600, este aro con la flor que le vamos a meter, y como lo vamos a hacer, no puede costar aquí en Estados Unidos que un paquete de rosas te cuesta 20 dólares, o sea, si en México, si quienes estén en México, un paquete de rosas te vale 150 pesos, aquí en Estados Unidos te vale 20 por 20, 400 pesos, entonces la flor es más cara, aquí, en este país, no se puede vender un aro por menos de 600 dólares. Ya lo tratamos, ya le pusimos el spray, y pues ahora sí, lo vamos a cortar, si, si me pueden ir pasando, lo principal en este estilo, ya yéndonos al estilo boho chic, pues sí, el pampa gras es como el principal. Y les recuerdo, pues que el pampa gras ya es una inversión de ustedes, sin embargo, es una manera que pueden seguir ganando dinero, no, ok, para que me salga más barato, ese lo voy a, lo voy a cotizar a lo que me costó, o sea, la verdad, el esfuerzo, el cuidarlo, la pelusa, el guardarlo y volverlo a usar requiere esfuerzo, al doble en cada, o sea, es una inversión que si lo usan 10 veces, pues qué padre, ya le sacaron mucho dinero, y no lo venden más barato, porque la verdad, tú un día vendes más barato, y la persona que solamente busca precio, yo desde ahorita les digo, no va a convertirse en un cliente leal, el día de mañana, si alguien le vende más barato, se va a ir con quien le vende más barato, pero la persona que está dispuesta a pagarles, es por la confiabilidad, por el servicio, por todas esas cuestiones, y eso tiene un precio, o sea, es estresante este trabajo en cuestión, cuando haces las cosas bien, porque quieres quedar bien con tu cliente, y es hermoso todo lo que tú quieras, pero pues cuando ganas dinero, te sientes mejor, o sea, que tu esfuerzo se vea recompensado, te sientes mejor y lo sigues haciendo, si no, no saben cuántos floristas conozco, que terminaron súper decepcionados de esto, ya ni siquiera, es más, y tienen tantas casi pesadillas, de lo estresante y agobiante que fue ser florista, porque no se valoraron, porque nada más estaban con que la gente no quiere pagar, y sí, estoy de acuerdo, hay mucha gente que no quiere pagar, pero tú no tienes por qué, o sea, no somos un banco para financiarle a toda la gente, pues el que no quiera pagar, que busque quien le venda, y si no hay mercado, pues no te dediques a esto profesionalmente, hazlo para tus familiares, para tus amigos, como hobby, se vale. Vamos con las flores, ¿qué vamos a hacer? Van pequeñas, te quitan el centro y se van a hacer con la mesa. Pues sí, ¿verdad? Aquí sí, que ahí les va, las flores, las estrellas de esta decoración es el campagras, las flores son un complemento para darle color, romanticismo, el toque de la boda, pero las es, entonces, ¿a qué voy con eso? Pues que no voy a poner aquí las rosas como estelares, sino todo voy a hacer para complementar por donde ya puse, nada más no va a quedar acá, o sea, sí necesito, pues para que parezca redondo y no una pared tiesa, lo mismo aquí, lo que les decía en que no son estelares, es que no las vamos a hacer más importantes que el pampa. Ahora, sí me voy a ir por color, voy a poner primero todas las que son de este color para que me queden bien distribuidas, después voy a poner el otro color y así, ¿ok? Ok, cuando cortas una flor, tú te quedas con la flor en tu mano, no, la flor no se cae al piso, lo que se cae al piso es el tallo, miren, manejando distintas profundidades, movimiento. ¡Gracias! Obviamente no está igualito porque le hicimos tres manos y cada quien a su estilo. Cuando, aunque una sola persona difícilmente lo va a poder hacer, o sea, lo ideal es que hayan dos personas, pero en realidad es como una pasándote y es una de las personas que está encargada de diseñarlo y de meter toda la flor, no muchas personas. Pero a mí me gusta en mis clases, pues que vivan la experiencia de hacerlo, no nada más que me vean mientras lo hago. Siempre aprendes más cuando tú practicas. 30 pampas, 72 rosas y 20 mini rosas. ¡Guau! ¡Gracias! Gracias.